señores pues estamos en Alaska el día de hoy estoy muy emocionado vamos a tener muchas actividades y vamos a probar las nuevas llantas de BF Goodrich entonces pues nada más quería hacer el intro aquí ahí está Manu mira que como siempre acompañándome y vean nada más el primer paso de irnos en tren y después vamos a ir a conocer esta llanta y mañana nos vamos de ruta para poder saber que tan bien trabaja y vean nada más son bellísimas mira las raptor se ven otra cosa señores pues ya vieron un adelanto de lo que es la nueva KO3 pero vamos a disfrutar un poquito de Alaska vean nada más el tamaño miren ahí está la comparación de dos osos y ese está grande señores ya llegamos primero que nada ya ahorita les puedo platicar bien cómo va a estar el show y pues primero como vieron estuvimos en Anchorage que fue de donde nos venimos en tren y ahora sí ya llegamos a Talquidna que es justamente como se llama miren nada más a quien tenemos aquí uno de los más representativos de Alaska que es un alce y mañana vamos a ir a probar la llanta pero primero hoy nos toca irla a conocer ya abrimos los regalos que nos dejó BF una mochila, chamarras, termo y también ahí para el underwear y todo para que estemos bien calientitos porque si hace frío hace bastante aire no hace muchísimo frío podemos estar bien a gusto pero si el aire pega y sobre todo porque vamos a ir primero que nada de ruta el día de mañana vamos a probar las llantas vamos a verlas en todo terreno y estoy emocionado por los paisajes que pueda haber nada más les voy a mostrar aquí a ver si alcanzan a ver ahí que está un poquito vean nada más qué bonito está y después nos vamos a ir también a los glaciares que es algo importante en la madrugada si salen las auroras boreales nos van a avisar entonces tengo que salir en la madrugada a buscarlas si es que hay y ahorita parece que está despejado podríamos tener suerte y por último vamos a los glaciares y a los trineados con perros voy a grabarlo, voy a ponerlo aquí me interesa mucho que vean la ruta porque podría ser la próxima llanta para mi Jimny y bueno es importante saber lo que vamos a tener y bueno nada más eso señores entonces vamos a darle y qué gusto estar por acá yo sé que ustedes también quisieran pero tengo que venir por ustedes tengo que venir señores pues ya estamos con la KO de BF Woodridge y vamos a tocar un poquito la historia de esta llanta primero que nada comenzamos con la BF Woodridge Radial All Terrain que es justamente con la que salió este neumático ahora la intención era la evolución del radial que ya conocemos para los autos clásicos pero tenía mejores capacidades off-road ahora aquí lo vemos en evolución tiene un cambio en el dibujo lo que va a hacer que el cachete de la llanta pues tenga mejor tracción también y también en la parte de arriba vamos a ver que esto se diseñó justamente para tener lo mismo mayor tracción en el todoterreno y también algo muy importante mejor superficie de tracción y de frenado nos vamos a la KO2 una de las llantas con la cual la verdad es que yo me enamoré de BF Woodridge ¿por qué? porque es una de las mejores llantas que ha salido definitivamente mejorar esto era una tarea imposible pero vean nada más las cualidades que tenemos aquí en el cachete cambia el diseño para tener mejor tracción al momento de avanzar el chiste es que nosotros vamos a bajar la presión de la llanta para que esto pueda tener literalmente mejor tracción al momento de desinflarse y pueda traccionar con esto entonces pues una belleza luego tenemos el diseño el diseño nos va a ayudar a que en off-road también tenga mejor agarre y pueda abrazar mejor cualquier tipo de obstáculo ya sean piedras ya sea también un terreno escabroso y también en la carretera pues la verdad es que no hace prácticamente nada de ruido y esto nos va a ayudar también a disiparlo al igual que salidas de agua muy buenas y por otro lado también algo que no tenían pensado pues era el hecho de que iba a traccionar muy bien en la nieve eso también es algo increíble de esta llanta entonces pues por supuesto que sí es todo terreno y por último tenemos la nueva KO3 la cual todavía no hemos probado pero nos promete muchísimo y sinceramente yo creo que aquí vamos a ver la diferencia primero que nada traemos lo que es el dibujo nuevo lo cual nos va a ayudar a que traccione mejor ahora sí enfocado a que sea para calle todo terreno, nieve, etcétera entonces se supone que es de lo mejor que hay y luego aquí traemos buenas salidas de agua traemos un dibujo diferente lo cual nos va a ayudar a que este tipo de dibujo también no haga tanto ruido aún así mantuvieron las capacidades de este neumático y lograron quedarse con los beneficios que ya habíamos tenido en este entonces bueno, que agregan también del lado del cachete se mejoró el hecho de que puede disipar mejor cualquier obstáculo que quiera entrar y romper con la llanta entonces pues bueno ahí vamos a tener menos problemas al momento de ponchaduras, etcétera en la ruta y por otro lado mantiene y mejora lo que teníamos en la KO2 entonces bueno, eso es lo que nos promete vamos a ver qué tal se comporta tenemos mucha tecnología nueva pero también lo que es importante es que ya es baja champion así es que esta llanta ya se probó en la baja y ya ganó así es que bueno, estamos en frente de una leyenda ya hecha pero no voy a decir nada hasta que no vayamos y la manejemos y es por eso que estamos en Alaska señores y bueno, ya lo vieron ya lo vieron, ya vieron bueno, ahí les voy a poner una escenita de las auroras que se vieron en la noche pero sí, definitivamente bueno, vamos a probarlo en ruta y vamos a ver qué tal nos va con la nueva KO3 ok, vamos a ver, vamos a ver ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Está increíble. Mejor experiencia de todas. Está increíble este lugar. Es el mejor lugar en el que he estado por mucho. Gracias por ver el video. Y se viene una transformación increíble para el gym. Así es que algo muy importante que les quiero decir es probablemente tenga yo estas llantas próximamente, pero si no, también les quería aconsejar que si ustedes pueden o tienen la posibilidad de ponerle estas llantas a un todo terreno o a su auto de casa, son unas excelentes llantas. Sobre todo, como lo dice su nombre, para cualquier terreno. Si es que ustedes van a estar cambiando justamente de terrenos. Entonces, si lo sacan a la calle, si lo llevan a lodo, si lo llevan a un rancho, si lo llevan a cualquier lugar, estas son las llantas que tienen que tener. Y bueno, señores, muchas gracias. Agradezco a BF Gurunch por haberme mandado a conocerlas y también les agradezco a ustedes por apoyarme siempre y les mando un caluroso saludo. Nos vemos en el siguiente video y quédense pendientes porque se vienen cosas muy buenas, de verdad, increíbles. Cuídense, nos vemos.